La Juretación La Juretación Respeto Suelta la compita Ponele todo el cuboseo Loco lucido Da lo mismo Soy el mismo Vos aguanta este sur que manda Y te encanta Ponerte el todo suavecito Nunca fue delito Raja callejero yo no habito No tuyo fumito Hasta apagado de tele en fristales Compito siempre fui el mismo Causando sismo Pa' que heriden tus calletas Traje la escopeta de letra que penetra por detrás Es fácil tirar muchas velas Ustedes no saben nada Mi sur suena fuerte y de vos no está pendiente Camarón renta Aún no pudiste contra la corriente Paso de salir puta que miente Y yo Jugando con ritmos juleados que no tenés ni idea Usted se marea Se mea si la cosa se puso fea Yo no hablo de más Solamente lo que se granea Andan con miedo de decir la bota y que Yo aquí tranquilo sin ninguna timidez No me intimide Riman pa' giles Mis sureños laos riman cauro ágiles Andan con miedo de decir la bota y que Yo aquí tranquilo sin ninguna timidez No me intimide Riman pa' giles Mis sureños laos riman cauro ágiles Yo Sigo siendo yo mi bro Un desmente frente a un micrófono No cambio Soy el peor en la vida Tuve que aislarme y perfeccionar mi rima Cada rima contamina con toxina Si la haza y hácela Si no camina Este te rapea la que No la naquer Mi mente más sucia que un burdel Voy cómodo al son del tono Con micrófono si no controlo perder el cráneo Solo yo mi vida porque nunca se cayó Panas no se caen son de la station bro Andan con miedo de decir la bota y que Yo aquí tranquilo sin ninguna timidez No me intimide Riman pa' giles Mis sureños laos riman cauro ágiles Andan con miedo de decir la bota y que Yo aquí tranquilo sin ninguna timidez No me intimide rima pa' giles Mis sureños laos riman cauro ágiles Si van en esa con diastresa Yo ocupo escupo letra discrepa De una buena cepa engancha el topa Si creen que la ropa es la mejor pa' crear notas Que no notan que por boca se les cae la sopa broga Te traigo el consomé el caldillo del andén del riel Viajo en tren hasta el gold ground de mulchien bien Falto frecuencia brígida ante el indeble Que esta viga no se dobla ni por fiebre buena suerte Nada más Nada más Nada más Esta es la que ve Ya le plata no es Buda Dejando registrar la nota una vez más Pero... Ahora vives a mí a decir Pido justicia No te pides y no con respeto No te pides y no con respeto